En realidad, el tango, aparte de ser cultura ciudadana, es un fenómeno social, ¿no es cierto? Porque es algo que apasiona, es algo que la persona que se mete en este mundo del tango logra un enamoramiento tan grande que lo lleva a atravesar cosas que ni él mismo se imagina, ¿no? Por eso se habla tanto de pasión cuando se baila el tango. No es solamente la pasión de una pareja, ¿no es cierto? Sino la pasión por hacer esto, por vivenciarlo, por lo que es esta música. Es volver también un poco a nuestras raíces. Yo creo que tiene que ver mucho con eso, ¿no es cierto? Encontrarse con lo nuestro, sentirnos parte de esto como nadie. Entonces, creo que eso es lo que provoca este fenómeno social. Y en momentos que vemos que la juventud bailan uno por un lado, otro por el otro, en esa música que aturde, bueno, ver acá jóvenes, abrazarse, ¿no? Con esa fuerza que tiene el abrazo, ¿no? Y lo bueno que es. Sí, absolutamente, es volverlos, es contarles un poco de nuevo, volverlos a de dónde salimos, esta es la verdad. Por eso te hablo de raíces, ¿no es cierto? Es contextuarlos en lo que es nuestra Argentina, de dónde venimos, contarles un poco la historia de nuestros viejos, de nuestros abuelos. Entonces, creo que es tan grande con el amor que uno lo hace, con la pasión que uno lo cuenta, que los involucra y se meten a lo mejor primero de curiosos y después terminan enamorados igual que vos. Bueno, ¿hay posibilidad todavía de inscripción? ¿Ya está cerrada? No, no, hay posibilidad de inscripción todavía, es la primera clase, sé que mucha gente de Salto por ahí no se enteró, se enteró en el último momento, si pueden buscarme o acercarse a casa tomada para inscribirse, así que bueno, sí, está abierto a todos los apasionados o los que les tenga ganas, les gusta el tango y tenga ganas de empezar a aprender porque lo que tiene lindo el profesorado es que tiene dos niveles, uno para bailarines ya avanzados que ya vienen bailando y otro para personas que no saben bailar y, bueno, empiezan de a poco a hacer sus primeros pasos, digamos, por esta danza que nos apasiona. ¿Edades? ¿Cualquiera? No, mayores de 12 años, mayores de 14 años, pero después hasta 99. ¿Qué pasa?